Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Grupo Reforma. Nos encontramos esta tarde en las instalaciones del periódico con el candidato de la coalición PRI-PRD. Va por Guerrero a la gubernatura del Estado de Guerrero. Mario Moreno Arcos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es un verdadero privilegio poder estar aquí, en esta casa, en esta casa del Grupo Reforma, donde se genera mucha noticia a nivel nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, don Mario. Mario Moreno Arcos ha sido dos veces alcalde del municipio de Chirpancingo, la capital del Estado de Guerrero. Ha sido diputado federal, ha sido diputado local, ha sido delegado del Issste en el Estado, y antes de ser candidato, era secretario de Desarrollo Social en el gabinete del gobernador Héctor Astudillo. ¿Cómo se construye su candidatura? Cuéntenos un poco esa parte. Bueno, es algo que se fue construyendo a través de los años. Yo he ido a seis elecciones, he tenido la oportunidad de ganar seis elecciones, y hoy que tuve el privilegio de ser secretario de Desarrollo Social, de caminar a lo largo y ancho de Guerrero, me permitió mucha cercanía con la gente, pero sobre todo conocer los problemas, y eso me permitió estar bien posicionado cuando fuimos a encuestas y ganar las encuestas. Don Mario, ¿por qué se dice que detrás de su nominación está la mano de exgobernadores como René Juárez, como Ángel Aguirre? ¿Es común este tipo de señalamientos? ¿Usted cómo los ve? Es muy común. Yo realmente nunca he estado vinculado a un grupo político en Guerrero. Mi crecimiento fue un poco al margen, pero sí ha habido algunos señalamientos, pero que definitivamente no hay tal. Ahora bien, sí están participando muy activamente, sí me está ayudando René Juárez, sí me está ayudando Ángel Aguirre, sí me está ayudando Rubén Figueroa, sí me están ayudando todos muy agrupados, y estamos hoy más unidos que nunca. ¿Y el gobernador Héctor Astudillo también le ayuda o él no? Porque, pues bueno, hay impedimentos legales ahí. Bueno, él no puede hacerlo de manera abierta, no puede, él debe ser respetuoso de la ley, pero él y yo somos excelentes amigos. Bueno, era yo su colaborador hasta hace cuatro meses. ¿Cómo se construye esta candidatura? Pensando desde el ámbito de lo personal, de su historia política, ¿desde cuándo? Pues obviamente me imagino que es la aspiración de cualquier político guerrerense, el poder gobernar del Estado, pero cuéntenos un poco más de las motivaciones personales que lo llevan a buscar esta nominación. Bueno, realmente es una historia de vida, yo vengo de una familia muy humilde, mi padre un campesino, yo de niño me dediqué a vender periódicos, a hacer bolero, vendí chicles, gelatinas, y fui construyendo una carrera dentro de la política que me fue formando y que me fue dando nuevas metas, proponiéndome de manera personal nuevas metas y después de haber transitado lo que he transitado, pues lo que seguía era el tema de la gobernatura. Hace seis años busqué ser el candidato, no se dio, pero me esperé, seguí trabajando, y hoy estoy ante esta gran oportunidad. Se decía que tuvo justamente en ese proceso electoral, o en esa contienda interna, digamos, diferencias con Manuel Añorbe, ¿cómo estaba hoy la relación con él? Realmente diferencias nunca las hubo, siempre trabajamos, sí cada quien por su ruta, pero nunca con diferencias acentuadas, nunca. Nuestra relación hoy es una relación cordial, de respeto, estamos juntos, estamos trabajando muy compactados, ambos, entendemos cuál es la responsabilidad que nos toca cada uno y cada quien hace su tarea. Don Mario, aprovechando que obviamente está aquí y que creo que es el momento en el que se pueden hacer alguna serie de aclaraciones de temas que han venido, o que los opositores a su nominación han venido utilizando de manera reiterada, pues para hacer señalamientos. Uno de ellos es las observaciones que en su momento tuvo de la Auditoría Superior de la Federación por malversaciones o desvíos o malos usos de un alrededor de 136 millones de pesos. ¿Cómo se aclaró esa situación o en qué estatus se encuentra? Mira, todas las observaciones que hubo por parte de la auditoría, desde la primera ocasión que yo fui presidente municipal, tuve observaciones por siete millones y medio de obras que la auditoría las declaró concluidas y operando, hechas las obras, pero que estaban fuera del área de la zona de los SAPS, que le llaman. Igual fue en la segunda ocasión, todas las obras concluidas al 100%, solamente que había una colonia que había una casa de dos pisos y que iba a la auditoría y señalaba que esa obra no estaba abatiendo la pobreza, pero todas concluidas al 100%, sin ninguna observación de ese tipo, son cuestiones administrativas, solamente. ¿Y están solventadas ya? Las últimas están en un proceso de solventación ya prácticamente concluido. ¿Pero eso lo utilizan sus adversarios para...? Sí, por supuesto, te buscan, pero insisto, no hay una sola obra que no esté concluida al 100%, todas se concluyeron. Otro tema que también en su momento se señaló en 2014, el que usted estuviese vinculado o por lo menos generara protección a un grupo criminal con presencia en el Estado, el grupo de los famosos Rojos, hubo un empresario que abiertamente y directamente hizo señalamientos en su contra. ¿Cómo procesó ese tema y hoy en día qué tanto se puede utilizar esto en su contra? En esa ocasión, cuando yo buscaba ser también gobernador, era yo presidente municipal y me empezaron a hacer algunos señalamientos. Lo que yo pedí al gobierno federal, a la Fiscalía General de la República que armara una investigación que si había necesidad, yo me retiraba inclusive del cargo para que se hiciera la investigación. La investigación se hizo. Yo fui el único alcalde en Guerrero que mandé a certificar al total de mis policías. Todos, a todos los mandé. No pasaron el examen el 75%. Hoy hay personas responsables de los actos que en ese momento se me hicieron imputar y por supuesto yo salí limpio. Yo nunca he tenido un vínculo con nadie de la delincuencia organizada. Jamás. Y cuéntenos ahora cómo está el proceso de la campaña. Es decir, cómo está llevando a cabo la campaña, qué le está diciendo a los guerrerenses. Vemos que hay algún candidato que incluso pues le han boicoteado los eventos. ¿Usted ha podido hacer campaña o cómo se está llevando este tema? Fíjate que yo he llevado una campaña que ha sido una campaña pese a la pandemia muy alegre con mucha participación que tratamos de cuidar al máximo pero la gente se desborda. De momento se desborda la gente pero hemos tratado de cuidar mucho el tema de la pandemia. No he tenido problemas en ningún lado. En la alianza que hoy tenemos PRI-PRD PRD-PRI es una alianza que primero se construyó en la cúpula pero que ha tenido una excelente aceptación en la base con la militancia pero excelente aceptación a donde vamos hay mucha euforia mucha alegría por parte de la militancia y por parte de las estructuras de ambos partidos. ¿Qué le está diciendo a la gente? ¿Cuáles son las líneas de su propuesta de campaña? Bueno básicamente yo primero soy un hombre de familia un hombre que me he manejado con honestidad y con transparencia con sencillez con humildad que he dado resultados de los espacios donde he tenido la oportunidad de estar y sobre todo que conozco la geografía guerrerense conozco a la gente de Guerrero he estado cerca de la gente muy cerca resolviendo problemas y que sé hoy con exactitud qué le duele a Guerrero y qué necesitamos hacer para Guerrero impulsar acciones que realmente nos ayuden en esa gran transformación que Guerrero necesita. Algunas de ellas algunas acciones que nos pueda enunciar de manera muy general pero que nos dé una idea de cuáles son las principales problemáticas que envuelven al Estado. Bueno, hoy con la pandemia el turismo se nos ha caído mucho necesitamos ver cómo impulsamos el turismo ha sido la palanca de desarrollo de Guerrero necesitamos volver a colocar a Guerrero nuestros destinos turísticos en el contexto nacional pero también en el internacional y eso solamente lo puedes hacer con promoción necesitamos mucho promocionar nuestros destinos turísticos pero también voltear los ojos al campo tenemos un enorme potencial en el campo que hoy lamentablemente está muy olvidado que necesitamos tecnificarlo que necesitamos completar cadenas productivas que necesitamos darle valor agregado a nuestros productos la minería que es otro detonante que está creciendo mucho en Guerrero y que puede ser una palanca más que nos ayude a lograr ese equilibrio que se necesita Guerrero es un estado de contrastes Guerrero es un estado que tiene mucha riqueza pero también tiene mucha marginación y pobreza hemos notado que algunos de los adversarios o más bien más que adversarios de los candidatos a la gubernatura han hecho de la crítica a Félix Salgado Macedonio en particular han hecho bandera del tema violencia de género usted que tanto explotará este tema en su propuesta de campaña en el mensaje que lleva a los guerrerenses o realmente está usted más bien centrado en su propuesta no tanto viendo esta parte que la verdad viéndolo me parece que puede ser muy explotable en ciertos sectores de la población bueno definitivamente yo desde el primer momento a los dos días de arrancada mi campaña presenté un decálogo de compromisos con las mujeres de Guerrero entre ellos el poder integrar un gabinete del 50% con mujeres 50% de hombres de crear una fiscalía especializada para atender delitos contra las mujeres de crear un fondo para apoyo impulso de mujeres emprendedoras el crear ciudades seguras más iluminadas en convenio con los ayuntamientos entre otros compromisos que yo pacté que yo firmé ante notario público y que por supuesto habré de cumplirlos pero no como un tema de moda no, no es un tema de moda yo he tenido la oportunidad de estar en la administración y siempre me he rodeado de mujeres que son mujeres inteligentes mujeres que te ayudan mucho que construyen mucho que tienen mucha visión de lo que es Guerrero y de lo que necesita Guerrero pero sobre todo que tienen mucha honestidad y eso ha sido lo que yo he capitalizado Don Mario usted es nativo de la sierra de Guerrero conoce esta zona un tema que en los últimos días ha sido pues de noticia nacional la posibilidad de legalizar la siembra y producción de amapola usted eventualmente como gobernador ¿cuál sería su postura respecto a ese tema en particular en este estado que es foco de atención justamente por la producción de amapola? mira efectivamente yo soy originario de la sierra yo nací en la sierra guerrero orgulloso sierraño pero a los pocos años cuatro o cinco años me llevaron a Chilpancingo y he vivido toda mi vida el tema este que señalas de del narcotráfico de la siembra de nervantes en la sierra de Guerrero es algo que ha existido hace muchos años es algo que lamentablemente ha llevado a mis paisanos y paisanos a que sea un modo de subsistencia han tenido que dedicarse a eso porque no tienen otras alternativas no tienen para comer y bueno lo que les da algo de comer es a lo que se dedican que es lo que hay que hacer hay que empezar a generar alternativas para ellos hoy fuertemente se impulsa el tema del aguacate de la manzana de la pera del tejocote en toda esa parte entonces debemos empezar a reconvertir y el tema de la legalización es algo que puso en la mesa de discusión Héctor Astudillo como gobernador que ahí está y que no hay que perderlo de vista hay que seguir insistiendo en su discusión en su análisis y en su posible legalización como ocurre en otros países no tiene nada extraordinario obviamente con fines medicinales entonces eventualmente sería usted un impulsor del tema claro hablando también de la sierra también hay comentarios señalamientos de algunos familiares o vínculos familiares con grupos que operan en esta zona hay un joven apodado el calentura que no sé si usted lo conozca apellido moreno también hay algún vínculo es familiar suyo lo conoce o no hay algún tipo de vínculo con usted fíjate que cuando yo busqué ser candidato gobernador hace seis años se le señaló se señaló que era mi primo no es mi primo lo pregunté con mi padre mi padre es moreno este y me dijo él me dijo que no que no era de su familia que sus familias de él no eran de nuestra familia pero por apellidarse moreno pues este me lo quisieron enjaretar ahí como dicen ahí en mi pueblo pero no no hay tal no hay tal y definitivamente en la sierra son pueblos donde hay muchas familias entrelazadas o sea no tendría nada de extraordinario si a lo mejor surgiera alguien por ahí pero no hay tal yo no tengo vínculos ahí con nadie de ese tipo hoy eso a mí no me quita el sueño no tengo problemas de este tipo afortunadamente ¿será el tema delincuencia violencia vínculos del narcotráfico inmersos en la sociedad el principal problema de Guerrero? es uno de los problemas que hay que atender es algo que existe hoy hay grupos como las policías comunitarias que de repente no sabes cuál es el vínculo que puedan tener y eso hay que tenerlo presente para ver cómo lo atiendes cómo lo resuelves pero sobre todo cómo genera seguridad en cada uno de los municipios muy bien pues don Mario pues le agradecemos la charla la plática que haya mucho éxito en esta en esta en esta campaña y le agradecemos a ustedes amigos de Grupo Reforma el que sigan manteniéndose informados en nuestras plataformas muchas gracias buenas tardes gracias